después de subir con las terras es un vídeo antes la comella ahora bajaré otra vez en las terras que es un puertecito muy guapo muy bien las carreteras por aquí o sea pasan pocos coches como este ahora que acabo de enfocar que pasa por detrás mío bien en las terras completado de momento no se ve vale bueno llevo ahí parece que se ve una hora diez minutos cuarto 140 haciendo 804 calorías y 12,15 kilómetros a kilómetros bien única bien lo único llevo plato redondo acostumbrado a lo balado pues se nota bastante 50 34 con un c28 atrás 11 velocidades y mano 105 voy muy bien ruedas en este caso la delante shimano la atrás es de suiz perbuje pata negra como veis talla s por aquí la tengo única con dos bidones y bueno llevo las calas de montaña ya que mis bombas de carretera pues están para arrastre y poco más mirar por ahí aún queda por subir bastante pero eso ya me parece que ya la carretera no se puede puerto de engolasters engolasters 1649 con una pendiente media del 8,4% perfecto de primera categoría así que he subido antes la comilla como ya he dicho link astraba aquí abajo tinderazo aquí abajo y nada poco más ya estoy por aquí vale buena equipación ahora me pongo el chubasquero otra vez de vuelta para bajar y a subir otra vez la comilla por la parte trasera para llegar al hotel donde estoy que estoy justamente en andorra la villa así que espero no tener ningún percance que vosotros veáis los vídeos perfectamente y poco más así que estamos subiendo col de la gallina por aquí bueno me van a hacer una fotillo a respirar a llenar agua que creo que por ahí debe de haber agua mirar las vistas acabo de pasar el único coche que me paraba aquí en el santuario santuario de mar de dios de canolich que es esto para hacer una foto de postureo y acaba de pasar el único coche que me he cruzado en todo el puerto y acaba de salir de estas casas de aquí cuando me paramos aún me quedan creo que 49 kilómetros hasta llegar arriba según lo que ponía el cartel de allá abajo y poco más voy a leer un poquillo por aquí a ver más cosas que ponen por ahí se ve nieve y me está gustando mucho de este puerto lo que es muy duro y hoy no del tope un poquillo la barriga no sé si es por lo que cené anoche o tal y poco más así que hoy estoy subiendo con mucha calma además que no sé el encuentro ya lo dije ayer encuentro echar en falta no más desarrollo sino logrado sabes me falta cadencia así que nada voy a disfrutar un poquillo de estas vistas de todo lo que hay por aquí hacer más fotos de postureo que las veréis en mi instagram así que aquí abajo aquí abajo y un poco más voy a acabar y a ver si acabó el puerto que llevo 53 minutos 619 calorías y 8 minutos 8 8 kilómetros con 11 metros así que vamos a descubrir que hay por aquí y a ver si hay agua así que vamos arriba con la torreta aquí única aquí foto postureo ya lo hemos hecho y aquí sale como de esa ayuda de loria joaquín podríctor rodríguez pero la seva implicación los por y el país bueno lo traduzco por si hay alguno que no entiende el catalán el como de bueno esa ayuda de loria que es aquí andorra el donde nace este puerto bueno donde nace donde empieza joaquín burrito rey lo conocéis por su implicación con el deporte y el país y bueno la única se ha comportado bien mis piernas quizás no tanto pero bueno es porque me duele bastante la barriga pero bueno las vistas importantes he subido con calma he parado a grabar el clip que habéis visto antes y a beber agua así que nada ahora voy a crear letrero de col de la gallina hacer una fotillo grabando por aquí que gozada en subido solito 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 y bueno me gustaría continuar por esa carretera y por esta carretera pero no sé realmente a dónde acaba porque como no tengo garmin no tengo nada que me marque el gps simplemente tengo que ir tirando de google maps pues mal vamos a ver así de ciclistas hoy cloverazo total y poco más por aquí patas bien y nada he subido con mucha calma en una hora 23 minutos 953 calorías y 12 kilómetros en total bueno para los que vengáis por aquí os doy una recomendación espera que he hecho yo ha sido lo que he hecho yo ha sido cojo el coche lo aparco a pie de puerto sabes porque en andorra el zona azul zona verde pues se paga entonces he salido antes de las nueve que es cuando empiezo a pagar la zona verde acercado el coche hacia el puerto ya directamente me he puesto a dar pedales sabes así que al principio del puerto no se paga nada al menos donde lo he dejado espero que no pase nada ahora estoy diciendo todo esto pero bueno en principio donde lo he dejado no se pagaba ni pasaba nada así que no habría problema de pagar en una hora dos horas que tarde en subir bajar tal pues coche que no estáis pagando y ahora pues volver al hotel en me ducharé y tal mujer de mi novia comer y poco más así que nada eso es una pequeña recomendación los que tengáis más suerte y hayáis encontrado un hotel un poquillo más lejos del centro yo lo encontré en el centro y no sabíamos no me informe bien aunque en el hotel ponía que había parking y el parking del hotel se pagaba entonces tener cuidado la gente que queráis venir al menos este verano o en invierno lo que sea así que nada y de hecho este puerto que hoy de la gallina en invierno había una señalización que en invierno cierra este puerto no sé si algunos otros más cierran y poco más poco se habla de lo bien que me queda esta camiseta me gusta mucho el tallaje de estas camisetas así santini de la polar o sea sobre todo de la polar en fondo la musara es una carrera que es dura quizás no tanto o sea es dura a ver para son cuatro o cinco puertos bastante kilómetros 200 kilómetros de hecho y comparado por ejemplo con la purito andorra que de hecho es este puerto y la quebranta huesos yo la purito no la he hecho pero estoy haciendo más o menos como no me conozco mucho andorra he cogido todos los puertos de la purito y lo estoy dividiendo en dos ayer tocó los que visteis que ahora no me acuerdo en teoría en gola stairs no era puerto vale de la purito pero como no sabía bien bien cómo se llegaba al puerto que tocaba pues estaba bastante bien señalizado cómo llegará en gola stairs y hice ese puerto y la comella que era el primer puerto que salía ahí en el clip o sea en el clip en la página de la purito y ese sí que lo subí es muy fácil o sea para los que queráis que se me había enganchado una avispa de hecho lo sacamos aquí en el vídeo vale pues eso y la comedia es fácil después hoy tocaba la gallina en la rabasa como ya digo no me encuentro bastante bien subir al naturlandia dos mil y pico metros de altitud por ahí lo pone por aquí cae y por aquí cae y esto se supone que sería lo que mueve o produce energía lo que va a parar más agua para el día y esto Ese gira, gira y echa agua, porque va subiendo por el nubo y se le va echando el agua, que se han hecho ahí, como para direccionar el agua, sabes, por aquí, para que choque para allá, choque, 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 y por otro lado hasta aquí. No se, se ve al final. Buah, hace frío, ¿eh? Vamos hacia la luz del túnel. Vamos hacia atrás. Con todo. Cuidado. También piensa que en San Ramón, por ejemplo, suben quizás más personas, cuidado que hay algunos escaladores, suben como más personas que aquí, ¿sabes? ¡Gracias! 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 ¿Quién te dice cuáles son los picos? ¿Y todo eso es andura? Mira, ahí arriba, ahí donde está la antena, ahí es donde subí yo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.